¿Qué es la palabra de Dios? La palabra que lleva al convencimiento y al arrepentimiento. La verdad yo digo por si alguien ve ese testimonio, para los que vean este testimonio, que vengan con la mente abierta simplemente como decían en el libro de los hechos, estudiando la palabra y viendo y se van a dar cuenta que es una palabra limpia, una palabra no vanagloriosa para el hombre sino de gloria para el Señor. Yo la verdad estoy muy agradecido con Dios y con los hermanos que me invitaron para acá. Gloria a Dios por este ministerio y adelante hermanos y hermanos que están aquí, échenle ganas porque Cristo viene pronto. Vine a este país y me sentía sola, me sentía triste, necesitaba una casa donde congregarme, un hogar y gracias a Dios vine a esta congregación y he tenido la oportunidad de llenar mi corazón y arreglar mi vida. Había pecado, me había apartado de Dios y vine aquí y le pedí a Dios que Dios me ayudara a restaurar mi vida, arreglar todas las cosas porque cuando uno se aparta de Dios, el diablo todo lo desordena, todo lo destruye y gracias a Dios, Dios arregló mi vida. Ahora me siento en bendición, tengo mi esposo y estoy muy agradecida con Dios porque solo Dios puede ordenar nuestra vida y solo Dios llena nuestro corazón de paz y de mucha felicidad. Amén. La experiencia aquí ha sido maravillosa, primero era católica, venía de iglesia católica, pero siempre sentí como el llamado a una experiencia diferente y que llenara mi vida y pues desde que llegué a Fair Birthday ha cambiado mi vida totalmente para mi familia, en mi vida personal, en mi trabajo y he sentido y he visto las bendiciones todo el tiempo. Realmente cuando yo llegué a la iglesia, nosotros en el matrimonio andábamos un poquito mal y necesitábamos algo, mi esposo no era convertido, yo sí sabía pero me alejé cuando era adolescente, cuando regresamos sabíamos que necesitábamos algo, cuando mi esposo llegó yo no pensé que mi esposo se iba a convertir porque llevaba muchos años que le hablaban, entonces allí para mí desde el momento que yo llegué ha sido una bendición, admiro al pastor, bendigo al pastor porque sé que es muy usado por Dios y siento que Dios nos llevó al lugar perfecto. Lo único que yo quiero decirles es que Dios me los bendiga, que he experimentado aquí la gloria de Dios, ayer experimenté lo que es el verdadero evangelismo, el temor que tenía de evangelizar ayer, gracias a Dios, a la palabra que el pastor Dante nos ha dado, me ha hecho libre, pude compartir sin temor y lo que hoy experimenté es algo de verdad, de bendición, que Dios bendiga al pastor, su familia, los pastores y lo único que les puedo decir es que la gloria de Dios aquí está y que realmente conozcamos a nuestro Señor. Por mucho tiempo hemos estado orando por la familia, por los hijos, por los sobrinos y gracias a Dios en estos últimos días el Señor está haciendo grandes obras porque el Señor rescató a mi sobrino Ismael por nombre Ismael Ayala Ramírez Ayala de las drogas, a mi sobrino Manuel, donde hemos estado orando mucho por él. Recibió una palabra de parte del Señor que me dijo estate quieto y conocer que yo soy Jehová y esperamos y confiamos en él y el Señor está haciendo la obra, gracias a Dios ahora ellos están con nosotros viniendo a la iglesia, nació su hijo de mi sobrino Ismael, la hija de mi sobrina Erika y para ellos yo soy como un abuelo, pero gracias a Dios porque Dios nos está dando la victoria y estamos creyendo que las bendiciones del Señor vendrán cada día y las abundancias de Dios también están prósperas en nuestra vida, bendecimos y damos gracias a nuestro pastor Dante Hebel y a todo el cuerpo en Cristo que están trabajando y están ayudando para la honra y la gloria de Dios. Lo que puedo decir de este maravilloso lugar es que desde que vine aquí mi vida ha cambiado mucho y principalmente mi esposo ha cambiado de una manera maravillosa para mí y este lugar, ¿verdad? Faith for Day ha sido una bendición no tan solo para mí sino para mis hermanas que vienen también para toda mi familia y gracias les doy, ¿verdad? al pastor Dante que lo siga usando, el Señor que lo siga bendiciendo. Bueno, pues estoy bien feliz de que estoy viniendo a Faith for Day porque he visto el movimiento de Dios en mi vida y estoy experimentando cosas que nunca había experimentado antes y virtualmente estoy creciendo mucho y estoy experimentando que estoy hablando en lenguas y hasta Dios me habla por medio de mí y estoy... estoy confiando en Dios y lo que Él está haciendo en mi vida es muy grande que Dios los bendiga mucho y que sigan adelante porque tiene muchísimas grandes cosas para nosotros que Dios los bendiga mucho y que Dios los bendiga mucho y que Dios los bendiga mucho